3 cuartos por 3 medios. Para multiplicar fracciones se multiplican los de arriba y aparte los de abajo, pero antes tenemos que ver si alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. A ver, arriba por ejemplo el 3 solo tiene tercia, o sea solo se le puede dividir exacto entre este 3, pero abajo ninguno tiene tercia, o sea no hay nada en común, por eso solo se multiplica de frente. 3 por 3, 9. Abajo 4 por 2, 8. Así que respuesta 9 octavos. En este caso no se simplificó nada, solo se multiplicó y listo.